Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este podcast Las Claves del Derecho del Centro Estudios Jurídicos Carbonell que conduzco junto con mi querido colega y admirado amigo Roberto Niembro. Estamos platicando con Rebeca Saucedo, con Yoyo Ochoa, de un tema que les queremos presentar, que es esta cuestión del feminismo aplicado al derecho o feminismo jurídico o jurisprudencia feminista. Hay varias formas, pero en primer lugar, ¿por qué hablar de este tema y qué comporta o cuál es el contenido? Probablemente gente del medio jurídico no necesariamente lo tenga claro. A ver, Rebeca, si quieres. Pues me parece que primero es una forma disruptiva también de ver el derecho, cómo fue construido históricamente. O sea, digamos como todas las instituciones del Estado, digamos que quiénes eran las personas que tomaban las decisiones sobre qué entraba, digamos, incluso hay una crítica sobre esta idea del pacto social, ¿no? Quién en realidad era, quién estuvo en estos pactos sociales que dieron, por ejemplo, origen a las constituciones, ¿no? Y en realidad eran los padres. Los padres fundadores. Y además... The founding fathers. Así se llaman, ¿no? O sea, incluso en Estados Unidos, por ejemplo, había también esta idea de we the people, ¿no? Empieza la constitución de we the people, blah, blah, blah. Nosotros las personas, o el pueblo, nosotros el pueblo. ¿Quiénes son en realidad? ¿Quién era the people? O sea... Yo ahí tengo una historia interesante. En primera, por ejemplo, está cuando... No sé si todos hayan... Pero sí es una figura que es importante conocer. Abigail Adams, que era la esposa de John Adams. Sí, de John Adams, claro. Bueno, hay una anécdota muy famosa. Bueno, no es una anécdota. Si es real, está la carta documentada. Que cuando John Adams... O sea, John Adams tenía un matrimonio muy equitativo con su esposa. O sea, él, de hecho, menciona en varias ocasiones que ella era como su principal consejera. Entonces, durante esta época, y es justo lo que marcan, lo que denuncian las feministas de la Ilustración, ¿no? De que se consideran las primeras feministas. Esta incongruencia entre los libertadores, por ejemplo, tanto los de la Revolución Francesa como los de la Independencia de las Trece Colonias, de decir, tú te estás revelando ante la tiranía de un soberano, pero sigues siendo un tirano con tu esposa. O ver, sigues siendo un tirano con las mujeres. Entonces, por ejemplo, esto no es... O sea, no es algo que pasó... Pues por mucho tiempo pasó desapercibido en la historia, porque obviamente la historia la escriben los hombres. Pero, por ejemplo, cuenta la historia que cuando John Adams iba camino a firmar la Declaración de Independencia de Estados Unidos, Abigail Leandro escribió una carta. Y en la carta, escribe un fragmento muy interesante que le dice que las damas estaremos dispuestos a armar una revolución y tomar armas y todo, si ustedes se siguen comportando como tiranos y si no nos toman en cuenta en este documento. ¿Y qué hizo John Adams? Dobló la carta y la guardó en su bolsillo y no hizo nada. Oye, pero no tiene que ver esto, y a lo mejor un punto de partida de la discusión del feminismo jurídico es la diferencia entre esfera pública y esfera privada. Claro, esto es fundamental. Y de hecho, esto es uno de las principales... Eso, por ejemplo, ahorita que mencionaba Rebe, la crítica al pacto social, hay una autora excelente que se llama Carol Paitman, que ella habla, por ejemplo, tiene dos libros que se llaman El desorden de las mujeres y otro que es fundamental, que toca precisamente este punto que es El contrato sexual, en el cual habla precisamente de lo dañino que es esta división de las esferas. Y esta división de las esferas surge, por ejemplo, de pensamiento como lo que plasmó Jean-Jacques Rousseau en El Emilio, ¿no? Que es cómo tiene que ser la educación de los niños y cómo tiene que ser la educación de las niñas. Y entonces a la mujer le da un aspecto como si fuera un animal, o sea, como inherente a la naturaleza, como algo sucio que se tiene que domar y domesticar y que tiene que aprender básicamente solo cosas que le sean agradables a su esposo. De hecho, eso es lo que marca Jean-Jacques Rousseau como la principal función de las mujeres, ser agradables a su esposo, mientras los hombres pueden hacer ejercicio, pueden participar en política, en todo el espacio de toma de decisiones en el ámbito público. Y entonces esto, además, otra cosa también muy grave de esta división de la dualidad de la esfera pública, de la esfera privada, es que todos los problemas que aquejaban dentro del hogar se consideraban algo íntimo en el cual el Estado no tendría que intervenir. Un ejemplo de esto es el tema de violencia doméstica. Y ahí, Joy, cuando dices, el Estado no debe intervenir, también estás diciendo de alguna forma el derecho no debe intervenir. Claro. O sea, en realidad, entonces, ahí partíamos como de, pues, quiénes escribían las leyes y quiénes hacían las interpretaciones. Eran los hombres desde esta perspectiva de estas, o sea, estos temas del ámbito privado no son del ámbito público y por eso no tenemos que pronunciarnos sobre esos temas. Y eso invisibilizó un montón de violencias. O sea, la violación, por ejemplo, intramarital hasta 2004 en el país, ¿no? Creo que... Seguía vigente. Seguía vigente. Seguía sin ser reconocida. Exacto. Pero además con precedentes de la Suprema Corte. Perdón aquí que lo traiga, pero sí la verdad. No, y claro, y esto es indispensable que se haga esta denuncia porque además no podemos, o sea, no podemos transformar algo si no sabemos en qué estamos fallando, ¿no? Y, por ejemplo, justo el tema como paradigmático de esto es el tema de violencia contra las mujeres dentro del hogar, ¿no? Y es por eso que los movimientos feministas, sobre todo a partir de la década de los 70, empezaron a denunciar esto y empezaron a decir, a ver, esto no se puede quedar a la puerta de la casa. Sí es necesario que empecemos a intervenir. Y también a partir de los 70 es donde empezamos a ver un repunte en esto que primero se llamó teoría legal feminista y después ya llegamos a jurisprudencia feminista, aunque en diferentes latitudes se puede llamar de diferente manera, pero es precisamente ver al derecho bajo esta lente para visibilizar las desigualdades de género. A mí no me gusta este símil que hacen de ponerse las gafas violetas, se me hace muy cursi y muy trillado. Yo más bien quiero retomar, por ejemplo, como un poquito ver a la jurisprudencia feminista o hacer derecho bajo una perspectiva feminista con una frase que dice una gran académica y abogada norteamericana que se llama Katherine McKinnon. Y ella, por ejemplo, dice que ver al derecho desde un ente feminista es aprender a ver todo aquello que hemos sido entrenados para no ver. Entonces es precisamente eso, ver los sesgos de género que tiene el derecho y también, por ejemplo, cómo no nos sirve de nada a las mujeres nada más querer igualdad en el sentido de que quiero que nos traten igual que a los hombres. Oye, ahora que estás citando a McKinnon y ya citaste a Carol Payne, déjame en la misma línea traer a la mesa a Duncan Kennedy. Porque Duncan Kennedy, también famoso ensayo de los años 70 donde dice la educación jurídica es educación para la jerarquía. Y me parece que la educación jurídica, leída bajo un prisma feminista, también es una educación fuertemente machista hasta hace muy poco. O sea, la forma en la que nos educaban. Bueno, cuento esto de manera de enécdota. Hace un par de semanas tomé un libro de derecho familiar publicado en una edición 2023 y le dedicaba al autor varias páginas a explicar de manera lo más sesuda, profunda y rigurosa, según él, el concepto de débito carnal o débito conyugal. Entonces me regresé a la primera página para ver, dije, no, pues esto a lo mejor es de los años 70, ¿no? No, era del 2023. Y ese libro fue escrito y fue publicado para servir como libro de texto. Y a lo mejor, seguramente hay escuelas que lo usan. ¿Cómo estamos en materia de educación jurídica desde el punto de vista que ustedes ahorita están planteando? Yo creo, o sea, creo que quienes somos abogadas, abogados, abogades, podemos recordar que todavía hasta hace, yo por ejemplo estudié, la universidad la inicié en 2008 y no se hablaba en realidad de, no había cursos de género. Incluso recuerdo muy bien porque yo estudié en el CIDE y en algún momento en la universidad empezó una optativa que era derechos sexuales y reproductivos con una perspectiva feminista. Porque el CIDE, el CIDE es... Y que era bastante revolucionario en esos temas, ¿no? Y además... El CIDE es de vanguardia. Sí, 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 y nos ponían alercentes de start, ¿no? O sea, creo que no era como el status quo de la educación hasta ese momento. Pero todavía me acuerdo que había profesores de obligaciones, ¿no? Que eran como de estas materias como mucho más tradicionales. O sea, así como, ¿para qué pierdan el tiempo en ese tipo de materias? O sea, no les sirven de nada, no sé qué, ¿no? Y puedo escuchar esos argumentos en muchos otros contextos, ¿no? En donde, ¿para qué estudian feminismo jurídico? Y me parece que quedarnos con ese discurso es ver al derecho con una... Ver el derecho nada más como si fuera una plaqueta de un cuerpo humano en realidad, ¿no? Oye, pero yo pienso, Rebeca Joy, que no hay que tomar a las personas que, digamos, sostienen puntos de vista muy tradicionales o que tienen un universo axiológico y de valores diferente a los que seguramente tenemos nosotros como malas personas. No. Sino que a veces también es indispensable hacer un esfuerzo de pedagogía y explicativo, que es lo que quiero hacer con ustedes en esta conversación para decirles, a ver, es que esto, si tú lo entiendes, lo procesas, lo interpretas bien y lo aplicas, te puede dar estas ventajas. Me gusta citar este otro libro de Abishai Margalit cuando habla de la sociedad decente. Si una sociedad decente es aquella que no permite la humillación de ningún ser humano. No humilles. Yo creo que el feminismo jurídico empata muy bien con eso, ¿no? Sí, pero aquí también, por ejemplo, algo súper importante es que yo estudié, yo soy de la UNAM. Yo empecé a estudiar como 2012, 2013 de la carrera y yo igual que Rebe, o sea, justo era un tema que hasta ese momento no se hablaba tanto, pero algo que yo he visto con generaciones más jóvenes sobre todo es que hay una efervescencia muy palpable de las chicas, de las chavas, por los feminismos y que empiezan a exigir, por ejemplo, cambios en el plan de estudios, empiezan a exigir… En los protocolos, por ejemplo, de atención a violencia. Sí, justo, y por ejemplo, una de las… O sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo entré a la carrera el sentimiento de yo, de mí, de muchas compañeras, era como si fuéramos intrusas, como de hecho a mí me llegaron a decir que le estábamos quitando el lugar a un hombre. Y eso fue… ¿Así de plano? Sí, y eso no fue hace mucho tiempo. ¿Quitarle el lugar? ¿Pero cómo el lugar? O sea, el hombre tenía como asegurado el lugar. Sí. En la banca estaba reservado para un hombre. O típica de ¿para qué estudias acá si te vas a casar? Oye, a ver, pero déjenme les planteo esto. ¿Ustedes cómo descubren el feminismo jurídico? Porque esas lecturas, esas lecturas que tú citaste, Joy, no son lecturas habituales en una carrera de derecho. A ver, también hay que decirlo. Carol Payne, ¿qué profesor te lo deja? Katherine McKinnon, ¿qué profesor te lo deja? O sea, no está… Yo creo que… ¿Cómo lo descubres? Yo la verdad es que sí lo descubrí con estas clases. O sea, cuando… ¿Tú en la licenciatura? Para mí la licenciatura sí fue fundamental. Y creo que por eso las universidades tienen una responsabilidad enorme para fomentar también el conocimiento de otras perspectivas. Oye, pero cuando tú dices que lo aprendiste en la licenciatura, ¿te refieres a un nivel, digamos, más institucional? ¿O fue alguna profesora que te influyó especialmente? Fue un, digamos, este curso que era justo de derechos sexuales y reproductivos. Y este también… Y también tuvimos una materia muy buena que era teoría crítica del derecho. Y en teoría crítica del derecho no veíamos… Pues no sé, o sea, veíamos la verdad de muchos. O sea, vimos derechos de los animales, por ejemplo. Vimos lecturas sobre derechos de, este… Pues obviamente como de feminismo o tal. Pero veíamos muchas perspectivas críticas a la concepción tradicional del derecho. Esta concepción tradicional de hombres blancos privilegiados… Heterosexuales. 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 Cisgénero. Exacto. Cisgénero. Católicos por lo general. Que no tenían, digamos, o sea, que construyeron un derecho sesgado. ¿No? O sea, desde esa perspectiva. Androcéntrica. En donde no había esta visibilización de otras poblaciones que tenían mucho que decir en la construcción de los derechos, ¿no? Y entonces creo que también, por ejemplo, este, pues, derecho antirracista. O sea, estas perspectivas. Y por eso sí me parece que las universidades tienen que fomentar este tipo de materias. Si nos quedamos en reproducir nada más estas pedagogías sesgadas y tradicionales, no vamos a llegar fácil, o más bien, el camino para llegar a estas otras narrativas puede ser más largo. O nunca llegada. O puede ser que lleguemos, digamos, a partir de experiencias. O sea, porque yo también tuve conocimiento de, por ejemplo, de mujeres que se han aproximado también a las herramientas del feminismo a partir de una experiencia de violencia de género, por ejemplo, ¿no? En personal. En personal. O sea, un tema biográfico que las marca. Y que tienen que encontrar, digamos, esas respuestas, ¿no? Qué duro, ¿no? Yo creo que no tenemos, o sea, las universidades sí pueden ser un agente, digamos, de transformación más allá como de las enseñanzas, sino de estos discursos también disruptivos para construir otras narrativas que visibilicen realidades de otras personas. Oye, ¿y tú, Joy? Porque yo también soy de la UNAM y ahorita, acordándome, mis maestros, este, no creo que... No, yo amo, amo profundamente a mi universidad y soy muy orgullosa, pero sí me tocaron experiencias muy desagradables. O sea, tuve profesores y profesoras excelentes y también tuve casos muy desafortunados. Por ejemplo, me acuerdo que uno, inclusive, tratando de darme un cumplido, me dijo que yo pensaba como hombre. ¿No? O sea, sí. Pero que era tan inteligente como un hombre y así, como, gracias, creo. Pero aquí lo bonito de la UNAM, o sea, yo creo que también, más que en las aulas, yo creo que también el aprendizaje que tú tienes en la universidad, sobre todo en esas etapas formativas, ¿no? Es muy a nivel personal. Y como dice Rebe, o sea, muchas mujeres, yo creo que la aproximación que tenemos hacia el feminismo es intuitiva. Es decir algo, yo siento como que algo no está... Que algo no está bien, algo no me checa, algo no está bien. Y el feminismo te da las herramientas para que tú puedas nombrarlo y para que tú puedas reconocerlo. Pero tienes que tener los ojos abiertos. Es que no necesariamente, por ejemplo, justo ahorita que mencionaba Rebe, en lo personal yo tuve una experiencia de violencia de pareja muy, muy, muy fuerte cuando estaba en la universidad. Y yo me acuerdo que inclusive mi pareja se paraba con el violentómetro que teníamos, ahí por donde estaba como el cafecito de la escuelita, y él se reía y decía, nosotros nada más nos falta mutilar y matar. Y yo no me reconocía como una mujer víctima de violencia. Yo para mí, yo consideraba que era una mujer inteligente, yo había ganado una competencia internacional en Washington, yo tenía muy buenas calificaciones, tenía muy buenas referencias académicas, pero yo no me identificaba misma como una mujer víctima de violencia. Para mí no, o sea, eso no entraba dentro de mí, o sea, era como una realidad ajena. Pero tú tenías una formación universitaria. Tenía una formación universitaria, venía de un núcleo familiar también como muy estable, o sea, mucho apoyo, o sea, tenía amigos, tenía familia y todo, y yo estaba en esa situación, y no fue precisamente hasta que no llegué al feminismo que empecé a ver, o sea, nombrar, a ponerle un nombre y apellido a lo que estaba viviendo, y también a darme cuenta que no era la única. Porque también eso, o sea, el feminismo yo creo que lo más valioso que nos aporta es que nos permite identificarnos entre mujeres y construir redes de apoyo, y decir no estás sola, no estamos viviendo, o sea, esto que estamos viviendo es algo sistemático, es algo estructural, y no es justo, y no es nuestra culpa. Oye, el feminismo, Rebeca, usa el derecho para romper realidades ya inaceptables, ¿no? Pero que siguen, lo que dice Joey ahorita, a ver, en temas numéricos, ¿cuántas mujeres son víctimas de violencia? De violencias. Sí, de violencias. De violencias. Una de cada tres, según las datos de la ONU. Y yo creo que también, o sea, el feminismo también nos tiene que, digamos que tiene que también provocar que veamos las realidades de todas las mujeres. No solamente quedarnos con la realidad de las mujeres, digamos que vivimos o experimentamos ciertas experiencias de violencia o ciertas experiencias de discriminación, o no vivimos ciertas experiencias de discriminación o violencias, y ver también las de las otras, ¿no? Y ahí, pero ahí cómo, ahí cómo. Yo creo que también las mismas herramientas del feminismo, de los feminismos, digamos, nos hace ver también esos, contextualizar también, nos da estas herramientas de análisis de contexto, de escuchar también, de atender esas otras realidades, y de ver que el derecho también puede ser una herramienta de transformación, y también de... Perpetuar desigualdades. Perpetuar o romper con esas desigualdades, ¿no? O sea, estos discursos también que excluyen a ciertas realidades de otras mujeres, por ejemplo, de las mujeres trans, me parece que son narrativas inaceptables desde la perspectiva de los fundamentos, digamos, de los feminismos, que... Pero yo lo he escuchado de militantes feministas. Sí, sí, pero es que la verdad yo creo que esos argumentos parten, y no lo estoy diciendo de manera para, como para insultar o nada, pero sí parten, o de mezquinidad o de ignorancia, porque inclusive dentro del derecho se han reconocido estas distintas realidades como una parte integral de, pues, la condición femenina. O sea, no hay una mujer universal, no hay un sujeto único de mujer. Hay, o sea, hay niñas, hay mujeres, hay personas, hay mujeres mayores, hay mujeres trans, Hay mujeres... Con discapacidad. Hay mujeres con discapacidad, hay mujeres indígenas, hay mujeres afrodescendientes, o sea, la realidad es vastísima. La pobreza. Exacto, o sea... En diferentes contextos, por ejemplo, en contextos de guerra, en contextos de paz, en contextos de... Mujeres que deciden ser madres, mujeres que no quieren ser madres. Rural, el ámbito rural. O sea, al final, también por eso es importante que en este tipo, o sea, que el feminismo jurídico, pero también con un enfoque también de intersección. Ahora, déjenme, déjame regresar a este punto. ¿Cómo llevar el discurso del feminismo jurídico a esta realidad tan plural, tan heterogénea, y a veces tan alejada de las herramientas que el derecho te puede dar? Porque tú imagínate una mujer pobre en ámbito rural, adulta mayor, quizá, sufriendo violencia. O sea, no está fácil. Y de repente llegan a un amparo y el juez de distrito le dice, acréditeme su interés jurídico. Estoy poniendo un ejemplo, pues, ¿no? Pero... Con todos los retos que están en parada. No está fácil. No está fácil. Pero es que justo, por ejemplo, ahorita que mencionaba, Rebe, esto de los feminismos, ¿no? Que precisamente desde la década de 1970 nosotros no podemos hablar de un feminismo único. O sea, porque se diversifica. Y algo que menciona, algo que se visibiliza con la diversificación de los feminismos es precisamente que no hay una mujer única, pero entonces cada mujer o cada grupo de mujeres tiene que trabajar sobre su propia realidad. Y en ese sentido tenemos que diseñar estrategias que atiendan específicamente ese tipo de realidad, porque si no, no van a atender a las problemáticas de manera eficiente. Y yo creo que el derecho, la verdad, es... Bueno, sobre todo un derecho aplicado desde perspectiva feminista. La verdad es que sí tenemos elementos y tenemos herramientas suficientes como para poder abordar ese tipo de problemas. O sea, con todas estas aristas. Oye, si te estuviera escuchando ahorita, como estoy seguro que lo harán alguna mujer que esté en esta situación, universitaria o no universitaria, jurista o no jurista, y se lo pregunto a las dos. ¿Por dónde les recomendarían empezar? ¿A dónde volverían a ver o, no sé, citaste autores? Obviamente hay doctrina, pero hay sentencias, hay instituciones, porque lo más práctico, ¿cómo puede alguien meterse en esta temática que ustedes obviamente dominan y son expertas? De forma muy, muy práctica. Aterrizada yo, Rebeca, por favor, ¿cómo? Pues, en lo personal, a mí, la primer persona que me dio textos feministas jurídicos, así fue mi cale alterio. Entonces, yo es alguien a quien admiro y le tengo muchísimo aprecio y le voy a estar por siempre agradecida por eso, porque me abrió la puerta a mi vocación. O sea, a mi vocación y a tener un propósito de vida. Y entonces, yo lo primero que les recomendaría es busquen a alguien a quien puedan ustedes, que pueda ser su guía, pero también tener, o sea, seguir su propia intuición. O sea, seguir, por ejemplo, qué son los temas que a mí más me interesan. O sea, ver mi propia realidad y decir sobre qué quiero trabajar. Y también hay textos básicos, ¿no? Que puede seguir cualquier persona. Yo, por ejemplo, uno que siempre les pongo a las personas luego que doy clases en algunas universidades, es, por ejemplo, un texto muy bonito que se llama Crítica feminista al derecho de Isabel Jaramillo. Ah, claro. Una jurista colombiana. Exacto. Pero también, la primera recomendación que yo daría, no nada más para estudiantes, sino también para personas que están dentro del derecho, es vamos a voltar a ver a los movimientos sociales. Porque de ahí nace todo. Como decíamos hace un ratito, de ahí nace la lucha por los derechos humanos, de todo lo que dicen ahorita las juristas feministas y lo que dice Katherine McKinnon, lo que dice, no sé, por ejemplo, Andrea Dworkin, lo que dice Kimberly Crenshaw, etcétera. Todo eso vino de la calle. Todo eso vino de los movimientos sociales, de lo que gritan en manifestaciones, de las consignas de protestas. Y ahí es donde toma fuerza, porque publicar libros... Exacto. Y es que eso también, o sea, creo que uno de los aportes tan valiosos del feminismo en el derecho es que nos permite transformar la realidad porque estamos viendo la realidad, porque no estamos desconociendo esto y porque estamos viendo qué falta, ¿no? Entonces, yo eso lo recomendaría mucho. O sea, que hagan un ejercicio de introspección también muy fuerte, que se aferren a sus amigas, porque también otra cosa es que aquí encuentras alianzas maravillosas y encuentras personas, como Rebe, con quien transitar este camino, que no siempre es fácil, pero es sumamente enriquecedor. Y si te interesa algo, yo no diría así como de, ah, este libro es básico, ¿no? Pero ve un tema que te guste y déjate ir. O sea, déjate ir y empápate y no te vas a arrepentir. O sea, eso sería. Rebeca, ¿tú? ¿Cuáles serían tus reflexiones? Yo creo que en el ámbito de las... O sea, concretamente como en el ámbito de las universidades, yo sí les diría, exijan también a sus... a los cuerpos directivos otro tipo de narrativas jurídicas. Denuncien también... Violencias. Violencias, ¿no? Estos comentarios machistas, estas minimizaciones de la presencia de mujeres en los espacios educativos. Sí. O sea, yo creo que se han hecho grandes transformaciones. También nos falta un montón porque han fallado también las... los espacios universitarios también han fallado muchísimo en muchos aspectos para responder a ese tipo de violencias micros, entre comillas. Que son, por cierto, espacios los universitarios, Rebeca, son espacios donde se reproducen las violencias. Exactamente. No están exentos. Y en eso... No están exentos. Y en los comentarios que decimos, bueno, pues es que en realidad hubo este... Es que esos comentarios perpetúan una noción de que esos espacios no nos corresponden. Fíjate, pero... Y sí nos corresponde. Y tenemos el derecho también de tener otro tipo de conocimiento. Oye, me llama la atención que alguien podría pensar, a ver, en una universidad, gente que estudia, gente que ha tenido acceso a educación de alto nivel, etcétera, pues deberían ser espacios ajenos a conductas machistas. No. Pero no es la realidad. No, porque al final de la realidad, el contenido que están consumiendo es machista. O sea, cuando un profesor se para dentro del salón y dice, yo no hablo con faldas, y está dando clases... Eso sí, está grabado. Pero... Bueno, eso fue en la libre, pero sí, sí sucede muy seguido. Por ejemplo, este profesor de la UP que se puso a decir que por qué no existía un día del hombre, que por qué solo las mujeres se iban a emborrachar el 8 de marzo. Este tipo de... O sea, no son... Pero es un comentario del siglo pasado, ¿no? Pero lo dijo hace como dos años. Pero bueno... Ah, entonces nos decimos eso. Pero aquí lo interesante es que, por ejemplo, justo... No son, como Vinicius, no son esos espacios que están exentos de violencia porque al final del día siguen estando dentro de esta, como dice Rebe, dentro de un discurso, dentro de un imaginario que ve aceptable ese tipo de violencia y ve tolerable. Inclusive, o sea, lo ve como lo común. Y precisamente estas denuncias que se hacen y, por ejemplo, yo sí creo que son súper valiosos los movimientos de las chicas que se están organizando en universidades y todo para denunciar el acoso sexual, la violencia sexista, etcétera, son súper valiosos porque están diciendo no lo vamos a tolerar, esto no es aceptable y no está bien. Y solamente así se empiezan a erradicar este tipo de contenidos. Oye, y ya para terminar, Rebeca, ¿sentencias? Bueno, ¿sentencias? Yo creo que hay bastante tanto de la Corte Interamericana como de la Suprema Corte... Pero lo básico, así, piensa en alguien que no se ha metido tanto como ustedes, porque ustedes son expertos. Para mí la verdad es que y a mí en la universidad cuando yo todavía estaba apenas la resolución de la Comisión Interamericana sobre el caso de Campo Algodonero y para mí fue fundamental en mi formación que me hubieran puesto a leer Campo Algodonero ahora ya está la Corte Interamericana. La sentencia, ¿verdad? ¿Tú recomendarías ahorita la sentencia? Yo, para quienes se quieren empezar como a ver el tema, yo creo que el tema de las muertas de Juárez... Las mujeres asesinadas de Juárez. Sí, porque también me parece que también hay que conceptualizarlo y nombrarlo como es las mujeres que puedan asesinar... Feminicidio, ¿no? Sí, exacto. Que ahí, digamos, que de ahí empieza la construcción justo sobre el concepto de feminicidio. Pero me parece que esa sentencia es buena también porque hace también referencia a varios textos y varios peritajes que también se desahogaron en ese caso que son fundamentales. Por ejemplo, está este libro y que también fue perita en tema Rebeca Cook, ¿no? Que habla sobre estereotipos y en este libro muy importante estereotipos que se refiere también ahí en la sentencia de Capo del Bodonero. Está Rita... Laura Segato, que inclusive fue a hacer una visita en loco a Ciudad Fuárez en donde inclusive fue... La persiguieron en el hotel, le quitaron la luz en el programa en donde iba a estar dando la entrevista. El peritaje que, por ejemplo, proporciona Marcela Lagarde que ella fue quien reconceptualiza el concepto de femicide de Diana Russell y lo mexicaniza a feminicidio porque la situación de México estaba atravesada por la impunidad de que estos delitos no nada más estaban asesinando mujeres, jóvenes en situación de pobreza, morenas, etcétera, sino que estos delitos tenían la mancha de que seguían en impunidad y hasta la fecha siguen en impunidad. Oye, y es lo que te voy a decir cuando dices estaban... No, siguen estando en impunidad. Y creo que ahí también, además de que hace un muy buen análisis del contexto esta resolución, tiene esta parte de cómo este tipo de violencias manda este mensaje de que la violencia en contra de las mujeres es permitida al momento en que no se persigue, al momento en que no se investiga, al momento en el que estos crímenes quedan impunes. Y las autoridades con un papel lamentable. Exacto, como que todas las autoridades que los comentarios que les hacían a las mamás denunciantes, a las mamás cuando van a denunciar. Para mí, o sea, creo que ese sí es una muy buena resolución. Creo que también y otra cosa que yo sí recomiendo es leer también literatura, o sea, literatura feminista, o sea, si les interesa por ejemplo el tema de violencia, o sea, yo acabo de leer hace este año El verano invencible de Liliana. Ah, sí, de Cristina Rivera Garza. Cristina Rivera Garza es una carta realmente de amor a su hermana, más allá como víctima del feminicidio. Víctima del feminicidio es una carta de amor, pero creo que visibiliza de una manera muy, digamos que muy cuidada desde una perspectiva también muy feminista también la narrativa sobre la violencia y cómo estas violencias entre parejas suelen escalar también al punto de un feminicidio. Así que, más allá también de textos jurídicos, yo siempre digo así como de, a veces las y los abogados y les abogades leemos y leemos cosas jurídicas y nos quedamos ahí. Yo creo que es súper importante también que lo complementemos con literatura, que al final son narrativas que nos permite también ver con un poco más de sensibilidad también los temas y pues que también, digo, cuando leamos una sentencia, más allá de lo jurídico, veamos que son historias también de injusticias, de largos trayectos también de las familias por acceder a la justicia que no, por ejemplo, en el caso de las sentencias de la Corte Interamericana que no encontraron respuestas a nivel nacional, tuvieron que saltar a instancias internacionales por años y todavía están en busca de que se cumplan las sentencias, ¿no? Entonces, creo que si vemos más allá como siempre de veamos a las personas y no a los expedientes, veamos a las personas y no los casos, veamos las historias de estas personas y no solamente como personas que llegaron a quejarse ante instancias, no, o sea, como que son historias realmente que requieren respuestas por parte de todas las instituciones y por supuesto por parte de la sociedad para que se transformen realmente estas realidades. Bueno, pues ahí está, ahí está el tema. Rebeca, Joy, gracias, gracias por esta introducción. Es apenas nos estamos asomando, pero el hecho de poder contar con puntos de vista tan expertos como los de ustedes nos enriquecen mucho. Gracias, gracias y hasta pronto en un episodio más del podcast Las claves del derecho del Centro Estudios Júricos Carbonell. Gracias por su atención. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.